... Entre las personalidades que subieron en sus aulas del liceo Está la licenciada Ana María Quinteros, exdirectora departamental de Educación La licenciada Aide Nava, exalcaldesa del municipio de Zongri Y la artista, cantautor Matilde Casasola Hace su paso por el frontis de la Casa de la Libertad Del colegio María Josefa Mugia Del colegio María Josefa Mugia Nace el 24 de junio de 1913 Juntada en esta fecha Impulsado por el pedagogo Y bajo la presidencia El doctor Eleodoro Villazón Jóvenes y señoritas Integra la banda de guerra Del colegio María Josefa Mugia Compulsado por el orden de la clase Ahí Pulsado por la escrita Te Weather Pulsado por el orden de la clase Impulsado por el orden de la clase Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.